2, 3 Samuel Soltán Palazzi presentando un box de acá para hacer el año de 1 de las competencias que tienen mensuales 2016 aquí hay una barra de 45 libras y dos discos de 45 9, 8, 7 3 4 5 6 los fron vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 7 7 7 9 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 12 15 15 15 14 15 16 16 17 18 20 20 20 21 22 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 32 30 32 33 33 34 33 34 34 35 35 34 Ahora vamos, dale. Ya, ya. Una más, vamos. Bien. Tres, cuarenta. Tres, cuarenta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Vamos, empieza. Vamos, comienza, comienza sumando. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Toma. Vamos. Muere. Sí puede, vamos. Eso es, comienza. Respira. Vamos, comienza. Díselo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuatro, cincuenta y seis. Vamos, comienza. Lanzo cinco de una vez, comienza. Lanzo cinco de una vez, comienza. Ahora, ahora, ya. Bueno, no te pese, vamos. Cinco minutos completos. Vamos, comienza. Vamos, comienza. Vamos. Vamos, comienza. Ahora, ya. Vamos. Vamos, comienza. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso. Eso. Vamos, comienza. Uno. Tres. 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 Vamos. Ahora ya comienzan los front. 5, 4, 5. 5, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2 más, 7, 2 más, 7, 2 más, 7, 2 más, 7. Los burpees. Dale, pero para el piso y te vas levantando. Eso. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Eso. Vamos, 7, 8, 2 más. Vamos, 9, 1 más. Eso. 6, 5, 5. 6, 5, 5. 6, 5, 5. Vamos, vamos. Vamos. Completo. Vamos, vamos. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una más, vamos. Eso. 5, eso. Ahora, ahora, ahora. Vamos. Ya, ya. Vamos. Uno. Seguido. Dos. Eso. Vamos. Tres. Siga. Cuatro. Cinco. Seguido. No lo vayas. Eso. Siete. Dos más. Ocho. Bien. Vamos. Van ocho minutos. Vamos. Dale pues. Vamos. Dale. Dale. Sigue. 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 Vamos. Vas bien. Vamos a ver. Dos. Va bien. Tres. Vamos a ver. Cuatro. Cinco. Vamos a ver. Vamos. Seis. Ocho cuarenta. Siete. Dale, dale, dale. Vamos. Vamos a comenzar la sexta. Vamos a ver. Ocho. Dale. Nueve. Nueve. Vamos. Termina, 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 termina. Termina. Una vez. Cinco. Ahora, ahora, ya. Un minuto completico. Vamos. Dale pues. Vamos. Dale. A la sexta. A la sexta. Uno. Dos. Sigue. Sigue. Tres. Tres. Cuatro. Eso. Cinco. Tengo dos. Nueve, veinte. Nueve, veinte. Nueve, veinte. Cuatro. Tres, dos, uno. Nueve, veinte. Dale. Dale, dale. 30 segundos. Ahora, dale pues. Samuel, dale. Vamos. Dale, ya, ya. Súbetela. Dale, Samuel, dale. No, dale, dale. No, dale, dale. Terminalo, front. Eso. Dale. Dale, dale, dale. Una. Sigue. 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 Sigue, Samuel. Dale. Sigue, Samuel. Diez segundos. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Sigue, Samuel. Vamos. Vamos. Dale. Seis. Una más. Dale. Adiós. Vamos.